Bueno, el Ministerio de Industria está convocando a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres a que se presenten a fondos, son no reembolsables, no retornables, sí se rinden, se controlan obviamente porque son fondos públicos, pero es para fortalecer la innovación, la competitividad en las empresas de mujeres. Sabemos que las empresas de mujeres tienen determinadas limitantes, se les complica llegar al crédito, llegar a las garantías, entonces el Ministerio ha tenido esta visión de fortalecer a aquellas empresas y bueno, aquí están las bases publicadas en nuestra página web, en la que ustedes podrán encontrar qué pueden comprar, qué pueden acceder a través de esta convocatoria. Puede ser hardware, puede ser software, puede mejorar la comercialización, generar espacios de innovación en las empresas, en fin. También está dirigido a mujeres trans, una población a la que realmente hay que llegar con políticas de autonomía económica. Está dirigida a mujeres empresarias, a cooperativas. Las cooperativas, igual que las sociedades anónimas o las sociedades SRL, tienen que tener determinado porcentaje de composición de mujeres. Un 60% del capital debe estar en manos de mujeres y también la administración, porque nosotros lo que queremos también a través de esta política es fortalecer el liderazgo de las mujeres en el sistema empresarial y emprendedor del Uruguay. Se consideran distintas actividades dentro de la empresa, por supuesto la viabilidad y también este año hemos incorporado algo que es de destacar, como es la equidad territorial. Sabemos que hay diferencias entre determinados departamentos, hay departamentos en los que la actividad y el tema laboral es más complejo, entonces decidimos puntuar en forma diferencial las empresas de mujeres que están en determinados espacios del territorio, fronteras, departamentos que tienen difícil calidad de acceso a algunos insumos y demás. Creo que es importante destacar que el Ministerio de Industria es un ministerio de la actividad productiva, por lo tanto, todas estas empresas tienen que ser empresas productivas que produzcan servicios anexos o conexos a lo industrial y también, digo, nosotros tenemos una variedad de temas en el Ministerio. Es un ministerio muy amplio que trata el tema industria, energía, minería, pymes, pero es industrial. También nosotros pretendemos que estas empresas tengan una marca registrada o a registrarse en el caso que quieran solicitar merchandising o comercialización porque la importancia de la marca como un insumo, como un respaldo de la empresa en la comercialización, sin duda, es estratégico. Los requisitos son empresaria mujer, mayor de 18 años, que tenga una actividad productiva o un servicio que esté ligado o conexo, como decimos nosotros, a lo productivo y que a su vez, si es una sociedad anónima, SRL, en comandita, en comandita por acciones o cooperativa, tiene que tener un 60% de integrantes mujeres y todas ellas tienen que ser líderes de esas empresas, o sea, administrar esas empresas y llevar adelante el negocio. La presentación es hasta el 23 de septiembre. Siempre les decimos, no dejen para último día porque siempre es complejo, todo el mundo llega el último día con sus proyectos, por eso les recalcamos, es hasta, a partir de ahora la ventanilla está abierta, presentan cuando quieren. Rincón 719, la mesa de entrada del Ministerio, simplemente un pendrive organizado en dos carpetas, como dicen las bases que están en la página web del Ministerio, se presenta ese pendrive en un sobre y bueno, después el tribunal comienza a evaluar. Quiero destacar que es una política conjunta con Mides, con el Instituto Nacional de las Mujeres, que forma parte con el Ministerio de Industria del Tribunal Evaluador de la Propuesta.